¡Suscríbete al canal! Los secretos de tu mente El significado de los sueños más comunes depende de la fuente consultada Voy a compartir contigo lo que tengo en mis apuntes y en mi biblioteca personal Abandono Si tú eres quien abandona a algo o a alguien, es probable que pronto recibas buenas noticias Si abandonas a una persona que amas, es señal de conflictos a los que debes prestar atención Si es a ti a quien abandonan, indica que un problema que tengas de cualquier tipo tendrá solución Amigos, amistad, cordialidad Este sueño señala relaciones positivas con los que te rodean A veces revela que necesitas tener a alguien que te escuche Baño Si sueñas que te das un baño, significa limpieza, desprenderte de todo lo negativo Si hay otras personas contigo, debes ser más discreto con tus debilidades No reveles tus secretos Calma, tranquilidad, paz Este sueño te avisa que debes estar alerta No confíes demasiado Si tienes problemas y tienes un sueño en donde estás muy calmado Indica que no debes descuidar las cosas importantes Si todo en tu vida está bien, tu sueño te avisa que sigas siendo prudente y cauteloso Cocinar, cocina o comida Este es un sueño que te anuncia buena suerte Si eres tú el que cocina Todo lo que te propongas lo puedes lograr Si te agrada lo que comes, es que tus esfuerzos darán fruto Si otra persona cocina para ti, hay alguien que te quiere mucho Dientes Este sueño te avisa que recibirás la ayuda de alguien Si el diente te duele, indica que tienes miedo de perder algo o a alguien O sientes temor a la muerte También te avisa de conflictos familiares o conyugales Si sueñas que pierdes un diente, algo que tienes planeado puede resultar acertado Pero piénsalo bien Un diente partido significa problemas con una relación de amistad o amorosa Si te están arreglando un diente, tienes que poner en orden tus asuntos Dentadura postiza te avisa de falsas amistades que ocultan sus verdaderas intenciones Familia Si sueñas a cualquier persona de tu familia, es señal de unidad, es aviso de buena suerte y larga vida Si sueñas que hay disgustos con tu familia, indica que debes arreglar tus asuntos de inmediato Golpe Si sueñas un golpe, significa un inconveniente en tu vida De tipo amoroso o amistoso Del que te recuperarás satisfactoriamente Si haces lo necesario para resolver el problema Insulto Si tú eres el insultado, significa franqueza, sinceridad Estás escuchando cosas que no creías que eran verdad Y que no querías oír Secretos de otras personas Si tú eres el que insulta, quiere decir que te estás excediendo al exponer tus opiniones Debes ser más discreto con lo que platicas con otros Hasta aquí este primer capítulo del significado de los sueños Espero que esta información sea útil para ti Desde Kimuria, hasta pronto ¡Nos vemos! ¡Gracias!